Acá está, es desocupable. Vamos. Vamos, vamos. Mira, mira, mira. Suban. Estamos todos los tragos. Suban. Suban. Suban chicos, suban. Suban, suban, suban. Miren, para la persona que no saben qué cosa es el toque queda, el toque queda es cuando de una determinada, de toque a toque, por ejemplo, de ocho de la mañana a ocho de la noche, o de nueve de la noche a cinco de la mañana, se para todo el país. Ese es el toque queda. Nadie sale de su casa. Entonces, no queremos llegar a esas medidas extremas. Hemos visto que la gran mayoría del Perú ha comprendido. Sin embargo, en base a la situación que hemos observado y en base a la situación nacional que nos deben reportar en el comando conjunto, voy a informar al comité de alto nivel multisectorial que ha conformado el señor presidente y le vamos a informar al señor presidente y en consejo de ministros vamos a tomar la decisión. Si alguien osa salir a la calle en toque queda, ahí está cometiendo un delito. Se lo detiene a la persona y se le aplica la sanción que corresponde. Mi agradecimiento al Perú generoso que está entendiendo este problema, pero aún no es suficiente. Tenemos que parar el virus. ¿Qué es eso? ¿Qué es la situación de este sobrevuelo? Tras el gran desacato e irresponsabilidad de muchos ciudadanos ante el estado de emergencia implantado por el actual presidente de la república, Martín Vizcarra Cornejo, su gobierno evalúa la posibilidad de implantar el toque de queda, el cual es una medida mucho más drástica que la que tenemos ahora. Ahora bien, si dicha medida se implanta, las restricciones se van a endurecer más todavía, pues, el toque de queda es una medida gubernativa excepcional, que impone ciertas horas, en las que las personas pueden circular por las calles, y que, quien desobedezca dicho horario, será detenido y privado de su libertad por un tiempo indeterminado. Así que, lo mejor que puede hacer el pueblo peruano, es acatar y respetar la medida actual, de estado de emergencia implantada por el gobierno, ya que, dicha medida, aunque parezca radical, es una de las pocas opciones que se ha podido tomar, para de alguna u otra manera, frenar el contagio de más personas con el virus coronavirus, y evitar así, una pandemia nacional, el cual, sería totalmente catastrófico, para el sistema de salud y para todo el país. Gracias. Gracias.